Cumbia Cumbia Santa Elena Buen paje Vamos llenando pizza a todo el mundo Vamos a iniciar con la grabación del video Número 1 Ahora Echale ingeniero, échale ritmo Zahor Guepa Ahí va para el ingeniero el gallo Si señor El corazón lo tiene encerrado el cabrón Vamos a bailar Vaya sabrosa la cumbia Para la banda de Nueva York La banda de Chicago Ciudad de México Vaya sabrosa Ese es el rey de la cumbia en México Esa Colombia chiquita pillando los vallos La cuna de los servideros en México Y todo el mundo Échale para atrás señor Échale para atrás sabroso Sonido Paciencia Paciencia Allá Paciencia Paciencia Suena los tambores Cumbia Guicho Fernando Ahí va para el chaniba Si señor Para el sol tierno cabe Come la cosa Pony y el chino A la fuerza M Paquito Acevedo La banda de la leche Producción de Samurai ¿Cómo se baila la cumbia? Ahí está la banda detrás de la banda Negro Chaparro Cada vez que te vio en Guanajuato Upa Venga el tambor Venga los tambores Quítenle los tambores Toda la gente de cárcel de mujeres Osrubotas Para el lado Sabón Puros tambores Vamos a bailar la cumbia sabrosa Sabón para Christopher Christopher Siempre siento Salud Tu pancha de Tepito Echa de tambores Siguiente Echa de tambores Ve que se bajó sabroso Ahora Suéltalo Tomás Se llama la cumbia Santa Elena Ahí va con todo el sabor De la banda cumbia Más tambores Ingeniero Más tambores Esta noche La dinastía Perea Allá Buenos amores Sabrosos Mira como baila mi gente Sabroso Venga es bajo Ingeniero Venga es bajo Que se haga sabroso Ese pinche bajo Allá Bumbo Más de nuevo Más de nuevo Sabrosa Venga es bajo Venga es bajo Cumbia Paciencia 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 Venga es bajo Que se haga si lo baila Sabroso Adiós Ahora que venga El cambio Y el ritmo Esa es la cumbia Santa Elena La música La cumbia Paciencia Más de nuevo Ahí va para la banda Venga es bajo Venga es bajo Venga es bajo El último cachito Sabroso Ahora Sabrosas las trompetas Esas si tienen sabor Para la persegada Que nos acompaña esa noche Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Otro cachito sabroso De la cumbia Adiós Ahora Y eso lo mandamos Para la banda Que nos escucha Allí en Descoco Hola mi querido En el Estado de México ¿Qué pasó? No me vayan a picar Los ojos ¿Qué pasó? Ahí va para el Chapis Hasta Ciudad Neza Para Gavis Ese famoso Tavo El bajo Ingeniero De parte del Tratón Presente Vaya de Chalco Sí señor Puro lagarto Puro lagarto Alcanza cabrón Alcanza cabrón Ahí va Media hora Para el terremoto Venga Vámonos más rápido Más rápido No me vayan a picar No me vayan a picar Eso no es Ese número para Amigos Chucho Y el Mojarras Mi cariño El cático te va a presentar Otro cachito Para que sientas Vamos Vaya Para que se le quite Media hora para terremoto Eso Para rompecorazones De parte de todos los presentes La mamá se goza, ¿eh? Ajá Vamos a la goza del amigo monstruo Para Cruzito Para Irving Para el flaco presente Sí, señor La familia señor del Estado de México ¡Vaya! Para que te falta media hora, cabrón Otro para Maquita Severo Ahí es la leche ¡Como la goza! ¡Rica esa cumbia! ¡Ya! Hasta ahí le dimos acá como de media hora Para que también sienta